Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Hola que tal amigas y amigos, como están, les saluda Francisco Torres Tapia Sean todas y todos bienvenidos a Noticias en la mañana A través de la plataforma en Facebook Radio Darío De inmediato iniciamos con las informaciones Los 13 activistas y miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco Detenidos en Massaia fueron presentados este lunes como delincuentes por la policía Pese a que estos se pretendían llevar a víveres a los familiares de presos políticos Que realizan huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Massaia Los activistas están siendo acusados por posesión y tenencia ilegal de armas de fuego Entre las supuestas evidencias presentadas por la policía están 12 bombas a molotov, una escopeta calibre 12 con 16 unidades de munición y con serie borrada 13 revolveres con 3 unidades de munición calibre 38 con serie borrada 4 armas de fuego artesanales calibre 12 3 automóviles tipo sedán, placas ES 26348, M299184 y M263375 más una camioneta Entre los miembros de la UNAP que fueron detenidos están Amaya Coppens, Hansel Quintero, Jesús Tefel, Ivania Álvarez, Roberto Boschting, Neymar Hernández Wendy Juárez, José Medina, Atahualpa Quinto, Lama Hurtado Chamorro, Melvin Peralta, Olga Valle Yderlis Hernández El día 14 de noviembre de 2019 a las 11.45 de la noche En la ciudad de Masaya, vía pública La policía nacional capturó a 16 delincuentes terroristas Quienes se desplazaban en 4 vehículos En inspección y registro a los delincuentes y vehículos se les ocupó la siguiente evidencia 12 artefactos explosivos e incendiarios conocidos como bombas molotov Una escopeta con 16 unidades de munición calibre 12 con serie borrada Tres revólveres con 18 unidades de munición calibre .38 con serie borrada Cuatro armas de fuego artesanales calibre 12 aptas para el disparo Tres automóviles tipo sedán placas ES26348, M299184 y M263375 Y una camioneta tipo Station Wagon placa M185-638 De los resultados de las investigaciones policiales tenemos la inspección y fijación fotográfica de la escena del hecho Peritaje de criminalística con resultados positivos Peritaje químico en bombas molotov con resultados positivos como sustancia incendiaria compuesta por diésel y gasolina Peritaje balístico en armas de fuego industriales y artesanales aptas para el disparo Peritaje químico con presencia de productos nitrados pólvora en dorsales de los delincuentes presos Armas de fuego y sustancias inflamables en el interior de los vehículos Darío Noticias En una conferencia de prensa celebrada la mañana de ayer el domingo Familiares de las 13 personas detenidas el jueves 14 de noviembre por llevar agua a madres en huelga de hambre Sostuvieron que Daniel Ortega no solo criminaliza la protesta sino la solidaridad a como ocurrió en Masaya Desde abril del año pasado Ortega y Julio criminalizan la protesta social Criminalizan nuestro derecho a defender derechos Hoy con nuestros hijos e hijas presas por llevarle agua a madres de presos políticos Por tratar de garantizarles un derecho y recurso fundamental para la vida como es el agua Confirmamos que Ortega ya no solo criminaliza la protesta Sino que también criminaliza el acto más puro y lleno de amor, la solidaridad y la asistencia humanitaria Ortega y Julio le tienen terror a la solidaridad Porque esta mueve, moviliza y convoca Nuestros hijos, hijas, sobrinos, hermanas, hermanos y nietos no son delincuentes No son delincuentes, son luchadores y luchadoras sociales Al término de esta expresión, familiares de las personas detenidas que pertenecen a la Unidad Nacional Azul y Blanco Realizaron un plantón a las afueras de un hotel capitalino El Altamirano, libertad Malcol Arce, libertad Julio Arce, libertad Emanuel Herria, libertad Elías Heraria, libertad Jeffrey Ptermude, libertad Marcos Campos, libertad Manuel Cárdenas, libertad Larry Castillo, libertad Jesús Castro, libertad Oscar Centeno, libertad Darío Noticias Al menos seis agentes de la policía han tenido por objeto plantarse frente a las instalaciones provisionales de Radio Darío en la ciudad de León El asedio policial se registró en horas de la mañana, desde el lunes 18 de noviembre Los agentes policiales llegaron a bordo de motocicletas, oficiales de tránsito, antimotines y damas Fue parte del colectivo policial que se plantó frente a Radio Darío Asediando no solo el medio de comunicación, sino intimidando a los vecinos por su presencia en el sector Usted puede apreciar a los policías en la parte superior izquierda de este video registrado por una cámara de seguridad A este lugar, ningún colaborador de esta empresa radial asiste para evitar cualquier detención o agresión por parte de estos operadores gubernamentales Darío Noticias Desde la Catedral de San Pedro en Matagalpa, este domingo, Monseñor Rolando José Álvarez, ante su feligracía, recalcó que el lugar de la iglesia es con su pueblo Para el obispo nicaragüense, las acusaciones, condenas y señalamientos son el signo del camino correcto de la iglesia católica, que es el camino de Cristo Las adversidades, las persecuciones, las acusaciones, los señalamientos, las condenas que pueda sufrir la iglesia son un buen signo Diría incluso, son el signo por excelencia que el Evangelio nos da para garantizarnos que vamos por el camino correcto que es el camino de Cristo Ay de nosotros, recordando el texto del Evangelio, si todos hablaran muy bien Ay de la iglesia, si estuviera sentada al lado de los poderosos, no es ese el lugar de la iglesia Recuerden, la madre de los cebedeos le pidió al Señor sentar a sus hijos, uno a su izquierda y uno a su derecha No es el lugar de la iglesia, el lugar de la iglesia es con su pueblo, acompañando al pueblo, al rostro sufriente, al que sufre, al que padece, porque la iglesia es pueblo Darío Noticias A través de las redes sociales, el movimiento campesino de Nicaragua denunció actos de abuso sexual cometido por agentes de la policía en contra de la líder campesina Kenia Gutiérrez, originaria del departamento de Chinandega Mediante fotografías, la denuncia muestra la violencia con que los oficiales sujetaron a la ex prisionera política Kenia Gutiérrez, secretaria del movimiento campesino de Nicaragua, fue retenida por policías orteguistas, dice la denuncia, cuando participó en una reunión con campesinos en Cinco Pinos, Chinandega y viajaba de regreso Al estar en la reunión llegaron dos policías y un CPC, estos dieron persecución hasta llegar a un retén en donde detuvieron a Kenia Gutiérrez Los policías gritaban puchitos y la esposaron, la golpearon y fue trasladada a la estación de Santo Tomás y nuevamente golpeada, torturada por no dejarse manosear de acuerdo a la denuncia del movimiento campesino de Nicaragua Feligreses junto a la párroco Pedro Méndez en la ciudad de Masaya avanzaron para llegar a la iglesia San Miguel Arcángel En solidaridad con el padre Edwin Román y madres de reos políticos que permanecen en huelga de hambre Agentes policiales que mantienen rodeado el templo católico agredieron a ciudadanos y al religioso quienes se pretendían llevar a víveres en solidaridad con los afectados Y nos fuimos hasta ya llegamos al mercado viejo cuando ya no nos dejaron entrar Y ahí nomasito prácticamente me agredieron a mí directamente, nos agredieron casi a todos y nos sacaron aventones de la valla para acá Y luego nosotros no le pedimos nada porque nos dimos por entendido que ellos pusieron la valla ya no podíamos entrar Entonces nos quedamos ahí, más sin embargo inmediatamente cuando miramos estábamos rodeados tanto de policía como antimotines como también personas que trabajan en el estado Yo no puedo darle ningún calificativo porque no sé, la gente la llama de otra manera pero nosotros pues son personas que son afines a ello Entonces, pero ya era una manera que nos querían acorralar y agredirnos, a muchos los insultaron, a muchos los agredieron A nosotros como siempre, ¿verdad? Padres golpistas, terroristas, criminales, ¿verdad? Pues no pudieron, no podrán Entonces la misma ofensa era de todo Darío Noticias La máxima autoridad de la Iglesia Católica en Nicaragua, Cardenal Leopoldo Brenes, expresó su solidaridad con el padre Edwin Román Y la represión que se vive en la Iglesia San Miguel Arcángel por parte de policías y paramilitares Su eminencia, Leopoldo Brenes, señaló a la prensa que realizan gestiones para realizar una visita a la ciudad de Masaya En solidaridad con el padre Edwin Román, madres de terreos políticos que permanecen en huelga de hambre, sin servicio de agua y energía eléctrica Cardenal, ¿hubo comunicación, sí, con las autoridades de la policía o la presidencia de la República para hablar sobre este tema? Bueno, creo que el comunicado lo lee todo el mundo, el comunicado es bien claro ¿Usted no se comunicó, sí, con las autoridades? No, yo pienso que la nota de prensa lo dice todo Cardenal, ¿las personas que están dentro de la Iglesia exigen o piden su presencia? ¿Ya ha valorado la posibilidad de acudir con una comisión especial hasta la Iglesia? Bueno, estamos haciendo las gestiones de vida porque no se puede ingresar así nomás Estamos haciendo las gestiones y cuando tengamos la oportunidad, pues vamos a ir ¿Con quién están haciendo las gestiones? Es una gestión muy particular Cardenal, ya en situaciones como esta, no ameritará, a veces los hermanos feligreses se preguntan Digamos, una intervención del Vaticano, una solicitud del Vaticano para que haga, pues, algún promisamiento Mira, el Santo Padre supe que pidió al gobierno el hecho de tener un gesto de buena voluntad Escuchando la demanda de las mamás, la de los prisioneros políticos Para que como un gesto se pudiese realizar la liberación de ellos, ¿verdad? Darío Noticias La represión policial en Nicaragua se registró también en la ciudad de Matagalpa El Templo Católico de Molagüina fue sitiado por oficiales de la policía Y paramilitares que atacaron a ciudadanos que asistieron a la misa de seis meses Por el asesinato del reo político Eddie Montes Preslin En la cobertura, el periodista Eduardo Montenegro fue víctima de robo Por parte de paramilitares que a vista de oficiales de la policía Fue despojado de su cámara de trabajo ¡Fue despojado de sucía! ¡Fue despojado de suließen! ¡Fue despojado de suами de robo! ¡Ay, fue despojado de sufic the надre lote! ¡Ay, fue despojado de su negatively! ¡Ay, fue despojado de su pueblo! ¡Ay, fue despojado de su maquilita! ¡Ay, fue despojado de su Oi Today Montes Preslin ¡Darío Noticias! Michelle Bachelet y la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pide a Ortega liberar a los miembros de la UNAP. Así lo dieron a conocer a través de su cuenta en Twitter. La oficina de la alta comisionada pide a las autoridades que liberen de inmediato a todas las personas arbitrariamente detenidas el 14 de noviembre, después de haber llevado agua a las madres en huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya. Además, se reitera su preocupación por las condiciones de estas madres, del padre Edwin Román y de las otras personas que le acompañan, e insta a que se restablezcan los servicios de energía eléctrica y agua y se les permita recibir atención humanitaria. Por su parte, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos sobre la situación que atraviesa Nicaragua ha dicho que rechaza por improcedente, abusiva y arbitraria, la detención de al menos 13 personas que se encontraban apoyando a los familiares de presos y reclama su inmediata liberación. Es especialmente lamentable que estas personas hayan sido detenidas, a pesar de encontrarse bajo la protección de la Iglesia Católica, una entidad reconocida por todos los actores políticos en Nicaragua. Por su parte, la Unidad Nacional Azul y Blanco ha dicho que, en las próximas horas, estarán anunciando acciones nacionales a emprender con el apoyo de toda la ciudadanía. El padre Román, las madres de las y los presos políticos y ningún preso político está solo. Instamos a todos los sectores y, en particular, a la ciudadanía autoconvocada a realizar acciones cívicas de solidaridad y a sumarse al llamado de las iniciativas organizadas, como lo han hecho desde abril. Cambiar Nicaragua es tarea de todos y todas, dice la Unidad Azul y Blanco. Construimos esta edición informativa con este poema que ha realizado el periodista Juan Carlos Duarte Sequeira al padre Edwin Román de Masaya. Los viejos ladrillos de un campanario, dolidos, se abrazan con compasión y el humo que sale del incensario se fuga en silencio de ese salón. Varias mujeres elevan a diario al cielo profundo el triste clamor. Piden a Cristo y al Santo Rosario que vuelva a sus ojos el mismo Dios. En lo alto se oye la voz de un profeta que anuncia muy pronto el juicio final, mientras se lo advierten al son de trompeta viendo al verdugo desde el ventanal. La tristeza se asoma por la puerta queriendo asentarse en ese lugar y el guardia flaco y de mirada muerta la lleva consigo a su propio hogar. Pretende Belial ganar la batalla envuelto en la sombra de un mundo gris. Mas sabia es la boca que reza y calla y lleva en su voz un suave matiz. Infame la bestia que escupe fuego rodea la casa de San Miguel y un mar de plegarias de un solo ruego funde a los hijos del mismo Luzbel. En las nubes un ejército canta con los ángeles los salmos de amor, mientras Dios con su espada levanta y desde el cielo fulmina a Belor. Juan Carlos Duarte Sequeira ha escrito el 17 de noviembre de 2019 Poema para el Padre Edwin Román. Así llegamos al final de esta edición informativa. Como siempre nuestro agradecimiento para cada uno de ustedes por la sintonía prestada. Les invitamos a que también se pueda informar a través de nuestro sitio en la web www.radiodarío8913.com Ha sido un placer informarles. Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Gracias.